Sábado es un día mariano y de una manera especial nos consagramos a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y ella cumple en este año 100 años de renovación de su cuadro, ella es la patrona, la amamos, la queremos mucho podemos rezar el Santo Rosario aquí en mi canal de Youtube, hoy que se rezan los misterios gozosos aquí los encuentras y puedes rezar con nosotros, decimos a la patrona y reina de Colombia que bendiga nuestra vida, bendiga nuestra familia y nos haga un país más tranquilo, más lleno de solidaridad, de felicidad, la señal de esta experiencia de comunicación que llega a otros países, lo mismo que la Santísima Virgen sea la que nos conceda y nos ayude a tener sentimientos de paz y de amor entre todos, pues hoy de los pecadores el consuelo y alegría, oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores, el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén.